Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta hermosa pulsera con rombos y perlas de arroz para más proyectos como este te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar perlas tipo arroz, estas miden 6 milímetros de largo vamos a ocupar también rombos de 3 milímetros de largo, estos son de acrílico pero igual puedes usar de cristal tanza metálica también conocida como cola de tigre alicates planos y alicate de corte escalachines, mostacillas de presión, pulguitas, como sea que le llamen en tu país una argolla y un seguro y una regla y empezamos, vamos a agarrar la tanza y les recomiendo que cortes más o menos un metro siempre es mejor que sobre a que falte entonces empezar de repente con un metro de tanza vamos a ubicar las dos puntas acá está y vamos a empezar metiendo el seguro primero, primero el seguro metemos el seguro luego unimos las dos puntas y acá vamos a meter nuestra mostacilla de presión escalachín o pulguita tenemos acá la metemos por las dos puntas antes el seguro la metimos solo por una acá metemos por las dos puntas y agarrando las dos puntas juntas lo vamos a llevar al tope ven que esto ya sería la mitad, la mitad de la tanza entonces acá separamos un poco las tanzas para que no queden pegaditas y acá vamos a presionar presionamos la mostacilla de presión y esta ya va a quedar firme va a quedar firme para trabajar ven y acá ya podemos empezar a meter nuestros avalorios entonces empezamos primero metiendo dos de cada lado vamos a meter dos rombos de un lado ahí van y también dos rombos del otro dos rombos de este otro lado y estas que vayan hasta abajo ahí está de esta manera ahora a continuación vamos a meter acá una mostacilla de arroz pero tiene que pasar de lado a lado primero pasamos un poco hacia un lado y luego la tanza hacia el lado contrario que pase de lado a lado por la perla le jalamos los dos extremos y lo llevamos al tope y acá nos tiene que quedar de esta manera ven así nos queda de lado la perla y ahora vamos a meter una un rombo más de cada lado uno de un lado y otro del otro lado uno de cada lado ahí va ven entonces después de la perla os viene un rombo de cada lado ahí y vamos a meter de un lado tres rombos ahí va de un lado y hacia el lado contrario vamos a meter la tanza también pasándola por los tres rombos como hicimos con la perla de arroz pero con los tres rombos ven pasamos a través de los tres jalamos y acá nos queda en paralelo a la perla ahí ven y ya se va formando este diseño ahora a continuación vamos a meter nuevamente un rombo de cada lado metemos un rombo un rombo de un lado del otro ahí y ahora nos va a tocar la perla que tenemos que ir intercalando ven una fila de perla uno de los rombos y ahora vendría de nuevo la de la perla sola entonces acá vamos a meter una perla hacia un lado y la tanza hacia el otro lado ven de lado a lado y acá jalamos jalamos y ahí ya tenemos ven la perla entonces quedan los rombos las perlas y ahora nos toca los rombos de nuevo entonces vamos a meter nuevamente de cada lado de cada tanza un rombo metemos de un lado metemos del otro ahí va ven de cada lado y ahora metemos tres rombos uno dos tres y pasamos la tanza hacia el lado contrario ahí uno dos tres pasamos y jalamos las dos puntas hasta el tope ahí está ven de esta manera ya se va formando nuestro diseño y tenemos que hacer lo mismo todo el rato hasta que lleguemos al final de la pulsera ¿no? entonces ahora nuevamente nos toca poner un rombo de cada lado un rombo de cada lado y viene una perla ahí ven rombo de cada lado ahora metemos acá la perla hacia un lado y hacia el otro también ahí está y jalamos jalamos y ahí nos toca la perla ven de esta manera ahora nos toca nuevamente un rombo de cada lado ahí va y tres rombos metemos un poquito a este lado y luego atravesamos hacia el lado contrario los tres los tres rombos y jalamos ven y ahí va quedando nuestro diseño ahí ahora una perla ahora un rombo nuevamente de cada lado ahí y la perla hacia un lado y hacia el otro le pasamos jalamos ahí está acomodo y ahí nos quedan ven nos va quedando rombo perla rombo perla y de esa manera vamos a ir avanzando hasta que tengamos el tamaño de pulsera que queremos yo lo voy a avanzar y les voy a mostrar cómo se cierra al final ven acá yo ya avanzó unos cuantos vamos a medir para que vean más o menos qué tamaño tenemos hasta llegar a esta última perla como ven empezamos y terminamos con perla antes de meter los dos rombos y ven ya acá tengo 16 centímetros a esto le tengo que aumentar dos rombos por lado y ya el segurito entonces acá está el seguro y del otro lado iría el seguro pero la parte de la argolla entonces acá metemos de cada lado dos rombos metemos dos rombos de este lado y dos rombos del otro lado dos rombos de cada lado ahí unimos acá y vamos a meter ahí la mostracilla de presión entonces agarramos una mostracilla de presión la metemos por las dos puntas y la llevamos hasta abajo al tope acá ahí está acomodamos ahí y acá tenemos que meter la argolla ya para terminar agarramos la argolla la metemos por las dos puntas y ven por las dos puntas y ahora vamos a agarrar una de las puntas la vamos a meter por la mostracilla de presión y la vamos a sacar a través de dos rombos tenemos que elegir hacia cuál lado queremos que vaya esta entonces la pasamos acá por estos dos rombos y jalamos y lo mismo de este otro lado pasamos a través de la mostracilla de presión y luego por los otros dos rombos por los que están del otro lado y pasamos se traba un poco pero hasta que logremos que encaje y ahí pasó pasa acá la puntita la jalamos y ven ahí ya pasaron las tanzas por todos los rombos de los dos lados y esto todavía falta presionar el escalachín todavía no se presionó y mientras no esté presionado esto se puede salir una vez que apretamos acá la mostracilla de presión apretamos fuertemente y ahí ya queda fijo y ya no se va a mover en esto ya está entonces acá falta solamente cortar las colitas que salen de los rombos con mucho cuidado para sólo cortar la que sobresale está acá acá cortamos ahí está y acá ya tenemos nuestra pulsera terminada y vamos a medirla una vez más para que tengamos idea de cuánto creció aumentando los rombos y la argolla antes medía 16 centímetros y ahora con rombos y argollas mide 17 centímetros y un poquito más casi 17 centímetros y medio para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras ven entonces acá ya tengo me la pruebo me la pongo acá el segurito el argolla ahí está y acá tenemos nuestra pulsera terminada miren qué linda que nos queda espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video soy la sin que me dejan acá y nos vemos que me dejan acá y nos vemos y nos vemos Gracias.